Le vamos a dar la palabra al compañero Pepe Mujica, Presidente de la República Oriental del Uruguay. Bienvenido, compañero Pepe. Gracias, compañero Maduro. Maduro que sigue verde de esperanza. ¡Ay, si se nos acaba la esperanza! Mi agradecimiento a Venezuela. Mi agradecimiento a todos los que están aquí. Mi felicitación a Cristina. Que como tiene pocos problemas, ahora agarra uno más. Un viejo amigo decía, si nos ponemos a discutir sobre las cosas que vemos diferentes, vamos a pasar una vida discutiendo. Si trabajamos en lo que estamos de acuerdo, vamos a pasar una vida trabajando. Vengo de lejos, compañeros. Los extertores de la República Española, cuando empezaba a ser muchachito, y recalaban en estas tierras de América a los republicanos derrotados. de las esperanzas que se levantaban en el pacto del A, B y C, porque América se juntara. Porque mucho ha soñado América. El sueño de juntarnos no es nuestro. Es muy viejo. Hay muchos viejos autores que siempre afirmaron con muchas razones que éramos una nación que había construido muchos países porque fracasó en la construcción de la nación. Pensamos una lengua con variantes. Pero llegamos muy tarde. El mundo industrial ya estaba en marcha. Y cada puerto importante terminó conectándose con el mundo y de espalda a los otros. Y nos insertamos en el mercado mundial. Durante mucho tiempo éramos islas. Podíamos hablar de cualquier cosa que pasara en el mundo. Algunos paisitos como el nuestro muy culto en el contexto de América muy relativamente bien tratado por Gran Bretaña y fue los bastardos de Gran Bretaña teníamos un ingreso per cápita similar a Francia o similar a Bélgica y nos pavoneamos como país del primer mundo y nos llamaban Suiza de América y venían estudiantes de todas partes décadas del 40 a estudiar en Uruguay y éramos un país civilista pobre de nosotros. Enfrente teníamos una orgullosa Argentina potencia mundial que había sido una de las economías más importantes y por allí por el río de la Plata pasaron muchas cosas y por toda América pero éramos un poco europeos en nuestras tierras nuestra cultura un tanto afrancesada los sectores pudientes tenían que ir de vacaciones a París porque ¡ah! qué cultura si no pasaba por París nos ha costado mucho ser después llegó el tío San más burdo más gobrecero más lleno de de fostro y bugui bugui si se quiere más chavas gano pero todo en gran en escala súper y nos atropelló y una parte de nuestra intelectualidad quedó mirando Nueva York Washington y vinieron los tiempos de derrota cuando los términos de intercambio nos postraron nuestras democracias trepidaron duraron lo del acontecer económico y después empezaron a florecer las dictaduras ¿por qué? porque ya no se podía repartir las dictaduras vinieron porque en definitiva nuestras economías estaban enfermas por la dependencia y había que recortar conquistas y derechos sociales y el reparto se achicaba y la democracia no servía para cortar más fino y sobrevinieron las dictaduras una forma regresiva de la historia para achicar para achicar el reparto y seguir concentrando la riqueza se amantonaron las penas en nuestra América Latina florecieron los carabozos y los cuarteles y allí fuimos una juventud de poetas creyendo que íbamos a cambiar el mundo soñando con el Che Guevara y con el impacto colosal cultural que significó la revolución cubana en las entrañas de nuestra América y vimos que se levantaba literatura en contra y promesas y promesas de desarrollo siempre y términos de intercambio funesto y padecimos 30 o 40 años de crudo estancamiento en toda nuestra América y siempre le echábamos la culpa a otros y seguíamos en mirarnos a nosotros mismos a pesar de la de la prédica tal vez los hombres aprenden más de la derrota que de los triunfos tal vez los pueblos porque aquel sueño del pacto del ABC del área del peso argentino las trepidaciones del Bogotazo tantas cosas en la historia de nuestra América sufrida nos fueron acumulando una deuda social con nuestros pobres nos transformamos en el continente más injusto que hay arriba de la tierra ser el continente más rico potencialmente en recursos y repartir tan mal y todo eso parece que abonó como una especie de despertar que vino no sé de dónde ni sé cómo pero un buen día algunos derrotados empezaron a ganar elecciones revalorizaron revalorizaron la democracia liberal y burguesa de otra época vimos que se podía combatir y que la democracia liberal tiene muchos defectos sobre todo por lo mucho que promete y lo poco que cumple en materia de igualdad pero vale la pena defenderla y que en definitiva el progreso humano y la justicia social no pueden hipotecar la convivencia la bonanza la forma de vivir nos habíamos enamorado en un tiempo de la dictadura del proletariado así nos quedó el lomo y terminamos abominando de todas las formas de dictadura habidas y por haber no porque nuestros sistemas sean hermosos y no tengan defectos sino que tienen la ventaja que son corregibles perfeccionables mejorables y sobre todo convivibles porque hay que aprender a vivir con diferencia entonces pero el mundo siguió su tranco algunas otras potencias imperiales perdieron sus colonias y el mundo pobre se fue levantando de una forma u otra una civilización industrial portentosa se va transformando en una civilización de la inteligencia y las nuevas tecnologías están significando un llamado cultural que va a cambiar la conduta de la especie humana los jóvenes de hoy no son ni mejores ni peores son distintos son de hoy tienen otro lenguaje otros sentires otra forma de comunicarse y dejémonos de viejos que reniegan con lo que no entienden y no entienden porque pertenecen a otro tiempo entonces se está haciendo otro mundo por ahí donde el Estado Nacional y los viejos partidos hay cosas que no pueden dar respuesta porque la política está atrás de la realidad la realidad va más ligera desbocada un mundo de fuerzas desbocados sin gobernanza un capital financiero que es capaz de hacer cualquier cosa y nadie le puede parar el carro en este mundo hasta los presidentes de los países más fuertes quedan de rodillas pero el progreso humano sigue tecnológico y culturalmente en este marco tenemos nuestro pobre Mercosur nos fuimos dando cuenta que teníamos que tratar de crear una unidad que nos ayudara a entrar en la civilización del desarrollo pero llegábamos tarde y llegamos con lo que tenemos con los padecimientos de nuestra historia con Estados llenos de deuda de deuda social de pobreza acumulada de muchos hombres y mujeres que ni son ni viejos ni modernos no son vegetativamente apenas consumen no les hemos podido brindar el mínimo de conocimiento y de cultura para que puedan entender ciertas claves de la vida y nos golpea eso por todas partes para que quisimos juntarnos nos hemos querido juntar para desarrollarnos y poder susturar la deuda social que tenemos ambicionamos tener mercado poder vender pero el gran mercado es incorporar al mercado a los pobres que tenemos postrados en nuestra América una enorme deuda social y tal vez este dolor nos fue juntando y apareció un conjunto de Estados que no piensan igual todos piensan a su manera nunca ha sido América Latina más libre más libre en las entendederas porque cada cual tiene su independencia ni tenemos que adorar al Tío San ni tenemos que enfrascarnos por ninguna causa religiosa tenemos que tratar de darle respuesta a mucha gente que espera de nosotros en ese marco en ese marco tengo que recordar que hace 40 50 años se juntaron en Punta del Este se creó las bases de un acuerdo lo que se llamó la Ronda Uruguay y se pretendió bregar por un mundo cada vez con menos barrera de carácter arancelario respondiendo a lo que ya la gente más penetrante veía los gérmenes de la globalización de la civilización humana sin embargo un largo pedido a se establecer se fracasó no pudo ser y a cambio de ello están apareciendo acuerdos regionales que uno no sabe si son disputas de poder o acuerdos comerciales en ese marco está este Mercosur con algunas potencias que emergen en el Pacífico que nos tienen la mano y nos invitan a una historia de futuro que es también un desafío ya no es el tío Osan el tío Osan está enfermo lo está matando el egoísmo tiene una fuerza tremenda y una capacidad gloriosa pero se está ahogando en el propio egoísmo nos está entendiendo será una mano o un lazo hay que ser inteligente no se puede despreciar las fuerzas de la historia creadora no se puede desafiar lo que está pasando en el oriente hay que entenderlo para ahí va una parte importante de la civilización nadie puede ignorar lo que pasa en el oriente no podemos darnos el lujo de ser estúpidos a la velocidad de transformación que se está dando allí yo soy un viejo estoy cerca de los 80 años pero la velocidad de cambio que tiene el mundo de hoy no se vio en ninguna época nos cuesta registrarlo a nosotros mismos hay un peligro en quedarse corto y quedarse ciego ante el mundo de la evidencia este es el mundo del cambio de la incertidumbre y de la acumulación de la duda la multiplicación de los recursos materiales y la presión del conocimiento científico esto no tiene nada que ver con ninguna época que haya vivido la historia humana el hombre tiene que entrar a demostrar si es capaz de administrar esta civilización o esta civilización lo lleva a puesta hay que estar a la altura de lo que hemos desatado necesitamos este Mercosur como el pan necesitamos gloriosas universidades programas comunes necesitamos que la inteligencia no tenga frontera no puede ser que la gente calificada tenga barrera para trabajar en nuestras entrañas necesitamos intercambiar la mercadería pero no compartimentar la inteligencia necesitamos adiestrar por un parte por un lado toda nuestra mano de obra y tensar y tensar todo nuestro conocimiento la batalla se da en derredor y con la herramienta del conocimiento y el que no la capte la queda y queda dependiente y tendrá que ir a pagar lo que tenga que pagar por la tecnología que descubren otros es una forma distinta de dependencia entonces en ese marco tenemos que jugar en serio compañeros presidentes tenemos que hacer menos conferencias de estos menos mucho menos y mirarnos seguidamente a tener conferencias cortas por teléfono y los presidentes tienen que poner al lado de ellos alguien que se encargue de la integración y terminar con una nube de organismos que no sabemos ni lo que hacen ni lo que dicen ni para dónde van y contratan viajes a derecha e izquierda 250 comillas imposible simplificar pero se precisa voluntad política la economía ciega por si solo no va a integrar un carajo a nadie la economía nos puede destrozar si no tiene dirección política no hay integración se necesita voluntad política para que exista integración y esta es responsabilidad de los gobiernos y no le pidan esto a los empresarios no se puede renunciar a eso porque eso sería igual a decir que no se precisa decisión política en este mundo y esta es la responsabilidad que tenemos que asumir y por qué tenemos que integrarnos porque no hay lugar para los débiles en el mundo que viene no hay lugar para los débiles se están conformando seres de dimensiones planetarias si critiquemos a Europa lo que queramos todo lo que quiera pero son 650 y pico de millones de ciudadanos del mundo desarrollados poseedores de conocimiento con Alemania en el corazón se puede despreciar eso no habrá que competir convivir con eso que tiene problemas si claro que tiene problemas del otro lado está ese ser planetario que significa China 40 naciones con una historia de 4.000 años quien quien negocia con eso no nuestras pequeñas repúblicas aún el grandote del barrio Brasil no tenemos que arroparlo tenemos que juntar todo tenemos que juntar todo los chauvinismos nacionales no tiene sentido porque esto es continental y es de dimensiones continentales tenemos que terminar con la desconfianza con los celos tenemos que mirar lejos y esto es alta política entonces yo creo que el Mercosur ha dicho mucho todo lo que hemos podido y si no hizo más es por nuestra limitación pero no tenemos que estar conformes con los hechos se nos está yendo la vida aceleradamente y los otros huyen y los otros caminan por eso hago votos por este encuentro señor presidente y porque entendamos la responsabilidad que tenemos por delante los gobiernos somos de corte plazo así como los empresarios están preocupados si pagan la quincena o en cada fin de mes y los números le tienen que cerrar nosotros estamos siempre preocupados quién gana las elecciones que vienen porque tenemos la oposición y el diario tal que nos pega y el otro y pa y tenemos que preocuparnos de nuestro repetivo retaguard y nuestro repetivo gallinero pero hay que darle respuesta a un mundo que no vamos a ver esto es una pelea en dos planos la pelea de carácter estratégico y la pelea que no podemos renunciar de los problemas fluyentes de nuestras propias sociedades yo invito a pensar compañeros yo invito a pensar tenemos tenemos que hacer reuniones fructíferas y cuando no podemos sacar frutos no juntarnos hablarnos por teléfono porque ponemos a frustrar un intento tan maravilloso ante la evidencia del corazón de las masas y a las masas hay que respetarlas las masas nos exigen y nos exigen realización y cuando voy a mi país a ver qué decidieron ustedes yo qué sé lo que decimos se acaba una declaración no hay que cuidar la confianza popular por eso me parece que hay una hora de taller enorme de trabajar y hay responsabilidad de las cabezas el hombre es un bicho conquistador no puede arrancó de África y pegó la vuelta y se pasó 35 mil años para llegar a la tierra del fuego en nuestra América pero llegó depredador liquidó 30 órdenes de animales grandes en nuestra América latina órdenes no especies mentira que deprada el hombre moderno el hombre viejo depradaba Dios me libre hacía incendio para corralar a los animales tenemos una bestia bárbara acá solamente el freno de la civilización y del conocimiento porque somos un animal fuerte y la naturaleza nos hizo fuerte para la lucha por la vida solamente lo pueden causar la civilización y la alta política y la alta política es el sueño de tratar de pensar 40 50 años delante de la vida que nos tocará vivir por eso les pido señores presidentes no es cualquier época no estamos estamos en una época de cambio de una velocidad inusitada y les pido que lean lo que dijo ese señor chino que vino el otro día la propuesta que nos hizo que lean ese discurso detenidamente que nunca yo no me acuerdo que en América Latina nadie vino a hablarnos y a proponernos esas cosas y es un envite de características globales como nunca hemos tenido y no debemos dejar perder esa oportunidad pero a su vez sabemos que en este mundo los peces chicos se tienen que cuidar de los peces grandes por eso tenemos que estar juntos por eso tenemos que dar juntos gracias gracias compañero presidente Pepe Mujica nos habla siempre en clave de tango con su sabiduría llena de sentimientos con su sabiduría con su sabiduría con su sabiduría gracias